La asistencia humanitaria de la Administración Municipal para con los damnificados del invierno supera los 100 millones de pesos y consistieron en camas, colchones, estufas, licuadoras, planchas, vajillas y kit de cocina, entre otros elementos de primera necesidad. Estamos haciendo unas entregas, yo sé que esto no va a aliviar tantas necesidades, pero sí es una forma de demostrar que estamos trabajando y que queremos darle una ayuda importante en lo que tiene que ver con los temas de alcoba. Se están entregando camas sencillas con su colchoneta, se están entregando camas dobles con su colchoneta, se están entregando los kits de cocina, incluso compuestas hasta con vajillas, en algunos casos de acuerdo a los censos que se hicieron con licuadora, otros con la planchita, incluso con algunos materiales de construcción, pintura, por algunas viviendas que resultaron afectadas y se dañó la pinturita. Algunos pisos también vamos a regalarles y a ayudarles con el cemento. En el sector de La Piñuela, donde se cayó un salón que era utilizado para valleros, se va a levantar también. Vamos a ayudar a una casa que si hay que ponerle un muro para que no se nos vaya a venir por el sector de la misma iglesia, de San Antonio, a la parroquia también le vamos a colaborar, igualmente en el barrio 20 de Julio, también se le va a ayudar a unas familias que también lo perdieron todo, igualmente en el sector de Olayarrera, igualmente en sectores como Calderón de la Barca, también se le va a ayudar de igual manera a como se está ayudando también a cada uno de los sectores. Habrán personas que no se les va a dar lo mismo, porque es que no perdieron tampoco muchas cosas, simplemente fue la inundación, obviamente el esfuerzo de sacar el barro, pero sí se les va a ayudar con alguna pintura y eso para que puedan aliviar un poco esta tragedia. Y esperando las ayudas del gobierno departamental, confiamos en la palabra del señor gobernador que nos van a llegar unas ayudas en las próximas horas. Asimismo ya se mandaron los informes y los reportes correspondientes al gobierno nacional para que a través de la oficina o de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos nos colaboren también con el fortalecimiento o el mejoramiento de algunas viviendas que sufrieron o estuvieron gravemente afectadas con este tema de la ola invernal. Por parte de la administración nos van a entregar una cama doble con colchoneta, una cama sencilla con colchoneta, un kit de cocina, una vajilla de cuatro puestos, una plancha convencional, una licuadora convencional y una estufa de dos puestos. También me van a entregar una nevera y le agradezco mucho a la alcaldía de la administración por la ayuda que nos han brindado porque verdaderamente estamos necesitando. Por parte de la alcaldía acabamos de recibir una cama doble con colchoneta, cama sencilla y colchoneta, kit de cocina, vajilla de cuatro puestos, plancha convencional, la licuadora convencional y estufa de dos puestos también. Pues con esto imagínense que realmente tenemos un alcalde que nos apoya en una situación de estas porque en mi caso pues perdí todo, todos mis enseres y mire un apoyo de estos tan grandes porque de dónde va a sacar una horita plata para comprar todas esas cositas que nos acaba de regalar el señor alcalde. El alcalde de Ocaña, Jesús Antonio Sánchez Clavijo, dijo que viene gestionando ante el Gobierno Nacional más ayuda para mejorar las condiciones en que se encuentran los damnificados por el invierno.